Muy frondoso es el árbol de la manzana. Nos vamos a acercar para poder ver de cerca las manzanas que da el árbol de manzano. Aquí está una manzanita. Y vamos a introducir nuestra cámara más hacia el fondo del árbol para encontrarnos con estas excelentes manzanas verdes. Riquísimas propias de esta región. El árbol de manzanas. Aquí, en esta parte que solo Monterrey lo tiene. La ciudad de las montañas. Los pinos en esta región también son una delicia a la vista. Debido a que abajo en la ciudad no se da este tipo de árbol. Pero aquí, aquí podemos observar que se da en grandes cantidades. El pino huele a bosque, huele a pino y también huele a manzana. Aquí vemos cómo están creciendo las manzanas. En esta parte. Una panorámica hermosa para estar aquí todo un día. Y no te canses de ver el paisaje de este lado. Cabañas y más cabañas. Es lo que podemos observar. Aquí, en esta parte. Arriba de la cola de caballo. El manzano. Laguna de Sánchez. Todo este sector es para disfrutarlo. Excelente paseo. Hermosa panorámica. En Laguna de Sánchez. Y en las faldas del río La Silla. Donde nace esta gran cordillera. Es una delicia vaciar por estas partes, por este sendero. Parece un gran paraíso. En medio de la nada. Sí. ¡Gracias!